Tu cara Tu cara La que nunca yo sentí Tus besos Tus besos Los que nunca fueron para mí Te quise Te quise con el alma Y sin medida Te fuiste Te fuiste Para siempre Vida mía Espera Espérame allá En el mundo nuevo Que yo quisiera irme Desde luego A Diosito Yo le pido Estar contigo Cara Tu cara Ya la siento junto a mí Tu mundo Tu mundo ya lo veo desde aquí El cielo El cielo ya me espera para ti Ya vengo Porque mi vida entera te la di Espera Espérame allá en el mundo nuevo Que vengo a decirte que te quiero Y siempre a tu lado estaré Y siempre a tu lado estaré Y siempre a tu lado estaré